Bienvenidos al curso derechos de la naturaleza nuevos enfoques presentamos este curso a una década y un poquito más de haber empezado este proceso de reconocimiento de una naturaleza con derecho a tener derechos propios hemos vivido una década en donde estos derechos empiezan a ser reconocidos en sentencias judiciales en procesos legislativos o con reformas a distintas constituciones en varios países del mundo en todos los continentes en este curso lo que vamos a hacer es arrancar con una pequeña introducción que da cuenta de cómo es el proceso de reconocimiento de estos derechos de la naturaleza a cargo de alberto costa y después entraremos a reflexionar sobre varias herramientas con las cuales pensamos es importante o necesario aplicar los derechos de la naturaleza varios criterios que nos permitan aterrizar para que estos derechos puedan hacerse efectivos vamos a hablar de la interdependencia vamos a hablar de la interdisciplinaridad y vamos a hablar de la interseccionalidad estos módulos estarán hechos cargos de por mi persona por elisabeth bravo y por ivón llanes la idea que tenemos con esto es hacernos una invitación a reflexionar sobre cómo los derechos pueden tener un ejercicio superando algunos riesgos que los derechos siempre tienen los derechos tienen siempre esta doble visión por una parte pueden ser herramientas de opresión pero por otra parte pueden ser herramientas que contribuyan a la emancipación pero para ello es muy importante que miremos cómo van aplicándose y tal vez es pronto para hablar de nuevos enfoques pero si es necesario que cuidemos este caminar de los derechos de la naturaleza para que estos contribuyan a los procesos emancipatorios para que estos contribuyan a la protección de los derechos de los humanos a los derechos de las colectividades y a los derechos de la naturaleza misma entonces bienvenidos esperemos que este curso les les ayude esperemos que con sus contribuciones podamos ir haciendo este camino de profundización de reflexión de integración de experiencias de distintas partes del mundo para lograr que los derechos de la naturaleza protejan como digo a la naturaleza a los humanos y a las colectividades